Ahora te estoy conociendo Y sé de verdad como eres Distintas a otras mujeres que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas Las que te distingue de ellas Las frases que dices, las bromas que rías La ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle Tu vida con tantos detalles Y aquellas pequeñas manías de tu corazón Tus dedos jugando en mi pelo Caricias que llegan del cielo Y un duende curioso que baila en tus ojos Y me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Y ahora te estoy conociendo Pequeño rincón de sorpresas Ahora que voy comprendiendo Ahora que voy comprendiendo Por qué pienso en ti Contigo no hay días iguales Amasa divino a tus planes Si andras o sales No sé lo que haces No sé lo que haces Pero algo me empuja hacia ti Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes